¿Qué es la Cinta Asfáltica? A Cuernavaca. También allá para acá, pero es peor. Prácticamente desde que entras en Apuyeca empieza lo sinuoso del pavimento que ya está muy desgastado y tiene muchos disparejos en el pavimento. Y yo pensé que, bueno, no estaban cobrando porque estaban conscientes del mal servicio que están dando en ese tramo carretero. Pero si ahora me dices que no están cobrando, de verdad, se necesita tener poca vergüenza para poder cobrar eso. ¿Qué le dirían las autoridades competentes en relación a esta disposición? Pues más bien serían las autoridades incompetentes, porque de verdad es una salvajada que quieran cobrar por una carretera en esas condiciones. O sea, es fuera de todo sentido común, ¿no? Y más allá de eso, bueno, algunos prestadores de servicios señalaban que en esta época de vacaciones el derecho de no haber pagado esta caseta ayudó a que hubiera mayor afluencia, aún con la situación que se vive en esta región. Si de alguna manera también influyó, siempre les he comentado que la afluencia o no afluencia obedece a causas multifactoriales. El problema es que ahora si vuelven a hacer ese cobro, pues también va a afectar a los pocos visitantes que fuera de temporada puedan querer venir a esta zona sur de Morelos. ¿Se pronunciarían porque se volviera a dejar sin cobro? Definitivamente, en tanto no reparen esa carretera, no tienen derecho a cobrarlo, porque se supone que lo que pagas por la definición de una autopista es un tramo carretero que está libre de objetos en el camino, libre de animales y en buenas condiciones, perdón, donde puedes viajar a una velocidad más cómoda, ¿no? y más segura. Y así esto es inseguro porque de repente cuando estás con un bache, donde tienes que disminuir la velocidad intempestivamente y puedes ocasionar un alcance, una carambola ahí de no sé cuántos vehículos, ojalá que no suceda, pero puede suceder por las malas condiciones de la carretera.